Hola, mi nombre es Oscar Colorado, soy catedrático de fotografía avanzada en la Universidad Panamericana de la Ciudad de México. Y hoy quiero hablarte de uno de los fotógrafos de moda más influyentes de la historia. Se trata de David Bailey. Este humilde chofer de camión fue descubierto, empezó a trabajar en el estudio de John French y de ahí pasó a trabajar en Vogue. Pero él movió a la sociedad inglesa, anticuada, aburrida, de la década de los 50s, hacia los singing 60s. Y esto ocurrió de una manera muy peculiar porque movió el tipo de fotografía de modas, que era clásico de las revistas, hacia los periódicos. El estilo de Bailey es desenfadado. Si Richard Avedon lo que aportó a la fotografía de moda fue el movimiento, recordemos que la fotografía de moda antes de la década de los 40s era muy aburrida, muy estática. Y luego con Avedon llega el movimiento, con David Bailey llega la diversión. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! David Bailey fue el personaje que inspiró al protagonista de la película Blow Up de Michelangelo Antonioni. Y a su vez, esta fue la película que inspiró a Mike Myers para crear a su famosísimo fotógrafo Austin Powers. Al igual que Richard Avedon, David Bailey mudó de la fotografía de moda al retrato serio y se ha convertido en uno de los retratistas más importantes del mundo. De hecho, él además de dar esta impronta de diversión, de retratos lúdicos, logró hacer que la mismísima reina Isabel II sonriera para su cámara. ¡Gracias por ver el video! 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 David Bailey se convirtió en el fotógrafo británico más notorio de su generación y sin duda ha dejado una huella imborrable en la fotografía de moda y en el retrato contemporáneo. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!